Buenas tardes a todos. La revista de todos nunca deja de trabajar y por consiguiente de innovar, aunque queda mucho tiempo todavía para el 14 de febrero, creo que es una gran fecha para llevar a cabo otro especial, un día donde el amor y la pasión sean los protagonistas de un especial, aunque ese día debería de serlo siempre. Si estás enamorado, si hay una persona especial en tu vida, si de alguna manera necesitas gritar lo que sientes, no dudes en formar parte de este especial. ¿Quieres escribir una carta de amor a la persona que amas y que aparezca publicada? ¿Quieres escribir un relato erótico y con un final de amor? Sí, te lo digo a ti, que me lees. No, no, no gires la cabeza, sedúceme con tus palabras, sedúcenos con tus sentimientos, porque las palabras se las lleva el viento y sólo lo escrito cuenta. Es por eso que os dedico este poema. Siento si este poema te molesta, pero tengo que ser honesta. Te mentí cuando te dije que te olvidé, pero no puedo olvidar a quien jamás besé. Sé que no puedo aspirar a nada, pues tú ya tienes a tu amada. No sabes cuánto me gustaría haberme callado ese día, pero ¿cómo mato este sentimiento cuando anidas en mi pensamiento? ¿Cómo puedo verte como un amigo cuando tu cariño siento que mendigo? Siento si este poema te molesta, pero tengo que ser honesta. No hace falta que te diga lo que por ti de verdad siento. Seguiré siendo tu amiga, aunque eso me queme por dentro. ¿Te animas? Si es así, puedes mandarme tu aportación con una foto para adjuntarla a tu escrito, pero no tuya, sino aquella que te haya servido de inspiración para escribir. Contamos contigo. La dirección donde tienes que enviar tu aportación es la siguiente, el rincón de eva arroba hotmail.com, cada palabra separada por un guión bajo. Ah, siempre me repito, pero lo dejo claro. Para publicar en esta revista no solo basta con amar la literatura, sino que también tendrás que comentar las aportaciones de los demás escritores, incluyendo la mía. Solo hay tres personas de la revista exentas de comentar, los padrinos y yo, que ya tengo bastante que llevar el peso de la revista. Muchísimas gracias, salud y suerte.